¡Qué bueno saludar de nuevo! ¡Qué bueno estar en conexión, en esta verdadera conexión de vida, para otorgar el pan de vida! De nuevo, gratitud a ustedes que se unen a estas reflexiones. Gratitud a la Pastoral de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis que permite el llevar a través de la televisión este mensaje del Señor. Hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, nos narra lo siguiente. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero éstos no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran, «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás desecharon mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encuentren, convídenlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta, y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte para la fiesta?». Él no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, «Átenlo de pies y manos, y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos». Es una bella parábola esta que nos acaba de dar el Señor. Es el Señor que está tratando de formar una nueva familia, y para ello tiene un gran banquete para recoger a sus hijos. Y empieza a llamar aquí, allí, allá. Unos rechazan, unos no quieren. Y al final, entonces, anda recogiendo por el camino a aquellos más sencillos, aquellos que saben alegrarse con una mirada, con una llamada, con una sonrisa, y van detrás de aquel que llama y entran al banquete. Pero esta parábola se cierra con un detalle. Hay uno que es rechazado, increíble. Pero era que no llevaba el vestido apto para poder entrar a ese gran banquete, a participar plenamente del banquete. Por eso, dígamosle al Señor, «Gracias, Señor, yo soy aquel llamado del camino». Tal vez ignoraba la riqueza de tu amor y de tu llamada. Tal vez no sabía que tú quieres una alianza de amor conmigo. Andaba tan distraído por los caminos de este mundo. «Gracias por llamarme, y aquí estoy, Señor». Pero vengo con el vestido apto. ¿Cuál es ese vestido apto? Es el amor, la fe, la gracia. Es el venir dispuesto a recibir de ti todo lo que quieras y a escuchar de ti todo lo que me quieras decir. Aquí estoy, Señor, a tu entera voluntad. Aquí estoy, Señor, a tu entera disposición. Haz de mí lo que quieras. Lo único que deseo es entrar al banquete de tu amor, al banquete de mis templos, al banquete de mi fe aquí en mi casa y un día al banquete del reino de los cielos. Amén. Amén. Amén.